El Belén es uno de los protagonistas de la Navidad y el grupo Amigos del Belén de Valencia ha instalado el suyo en la catedral por cuarto año consecutivo. En esta edición, el nacimiento reproduce la escena de la adoración de los pastores del pintor Bartolomé Esteban Murillo. Este año, el Belén presenta forma de U y representa además la Anunciación a los Pastores y la Caravana de los Reyes Magos. Son los tres puntos neurálgicos de la Navidad española. Dios se anuncia al hombre, primero a través de los pastores, que son los alejados de todos, luego nace y los primeros que lo adoran son los pastores también, y luego los magos, que eran paganos, es anunciado, con ello damos de la Iglesia y el Evangelio da un mensaje de universalidad del nacimiento de Jesús. Como viene haciendo cada año, el Belén ofrece una escenografía nueva. Y en esta edición, destacan las representaciones de los oficios de Jerusalén y las actividades típicas de la época, como el Mercadillo de Trueque. La Caravana de los Reyes ha sido elaborada con más de 20 personajes que les acompañan en su expedición. Los Reyes, está muy bonito. Me ha gustado mucho, la verdad. Es muy realista, es muy bonito y la verdad es que te lleva a rezar. Hacía años que no había venido y hoy he venido con esa realidad y voy a pegar un pistazo, a ver qué tal es, me ha parecido, sobre todo esta parte de aquí, preciosa. A mí me ha gustado todo. Para realizar el Belén, cinco personas han trabajado durante más de ocho meses. Ahora está expuesto en el interior de la Capilla de San Luis Obispo y se espera que sean más de 350.000 las personas que acudan a visitarlo. y se espera que sean más de 300.000 las personas que acudan a visitarlo.